Pues amigos, estamos escuchando a Jaime Peñafiel. Está hablando de ese libro que es un auténtico libro que está creando un auténtico escándalo mediático. Pero ¿qué está pasando con los medios de comunicación? Pues como hemos dicho, lo está tapando todo. Pero ojo, que algunos sí están sacando estas cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Pues una noticia, por ejemplo, la más famosa es la portada de París Más. Que decía lo siguiente, directamente, el comportamiento de Leticia durante la jura de Leonor, que ha descolocado incluso a la presa especializada. Esto lo dice la cadena SER. Luego, otra noticia, que decía Leticia, tuvo un romance con su futuro cuñado mientras estaba casada con el rey Felipe. Publica la prensa británica que se une al escándalo de la foto de la pasmina. Otra noticia, dice, escándalo en la realeza española. Nuevas revelaciones sobre la reina Leticia, despierta la controversia. Otra noticia, habla de que la corona española en el centro de escándalo, por supuesta infidelidad de la reina Leticia. Todo esto que estamos sacando ya son periódicos internacionales. Foto brutal de Leticia y Jaime del Burgo. Amantes en Nueva York, de incógnito gafas y gorra. Escándalo de la monarquía española, los dos abortos que se habría hecho la reina Leticia antes de casarse con Felipe VI. Leticia de España, los escándalos de infidelidad de amoríos y abortos que tiene en jaque a la reina. Seguimos, escándalo de Leticia, infiel a Felipe, divorcio y un tercer hijo con Jaime del Burgo. Esto lo dice el nacional. Luego, la última terminamos, tras escándalo, dudan que las hijas de la reina Leticia sean del rey Felipe VI. Bueno, esto ya es un poco que va todo degenerando. Pero si es verdad que todo esto que usted saca en el libro, todo esto que lógicamente esos tuits de Jaime del Burgo son determinantes, si ha tenido una repercusión internacional muy grande y aquí... Mundial, no mundial, mundial. Claro, internacional, claro, en todo el mundo. Pero vamos a lo mismo. ¿Por qué tapar algo que verdaderamente la gente tiene derecho a saber? Porque al final esta señora, si fuera la señora que vende periódicos y su marido, pues nos haría exactamente lo mismo. Pero es una persona que está interviniendo de forma muy decisiva. decisiva en la jefatura del Estado y sobre todo en un momento histórico como el que está viviendo España. Y además poniéndose de lado de aquel que quiere romper la nación. Si me permite la palabra tapar, me ha parecido muy fuerte, silenciar. Silenciar. Silenciar, por supuesto, hay cosas que no se pueden tapar. Si pensé, se pueden silenciar, porque lo ponga. Sí, se han silenciado y volvemos a lo de antes. Entonces, ¿esto al final va a tener un final feliz o esto ya no tiene vuelta atrás? Lo que pasa es que allí quien queda más salpicado es el propio Rey Felipe. Totalmente, queda, queda, a quien se le ha ofendido. Es que claro, es que aquí no la vamos, es que ha habido una ofensa, le ha ofendido públicamente. Entonces la reparación tiene que ser pública. Y en tu opinión, ¿cuál sería la reparación pública? ¿Qué se tendría que hacer, digamos, para que esto… Como mínimo, la separación. La separación. Como mínimo. Sería eso públicamente. Públicamente, separarse, la gente lo entendería, lo entendería y aplaudiría al propio Felipe. Es que no, yo no me puedo dejar arrastrar por los engayos de mi mujer. A ver, porque pienso, ¿qué está pasando en esa casa cuando dejan de comparecer pública y oficialmente? Cuando están a solas, ¿qué se puede hablar? ¿Cuándo vienen los reproches que pueden degenerar en violencia verbal? Entonces, claro, es que es un tema muy, muy delicado. Es que parece que no hemos querido pensar en ello. Yo pienso mucho en ello, sobre todo pienso en Felipe. En Felipe. Que es buena persona, y lo digo, es buena persona. ¿Cree que Felipe, Felipe, el Rey Felipe, Su Majestad, tomará esa decisión? ¿O directamente empezará a tomar decisiones sin tener en cuenta a la consorte? Que ya no me voy a separar, pero por lo menos voy a empezar a tomar, Zazora va a empezar a tomar decisiones sin tener en cuenta los postulados políticos de la consorte. Mucho me temo que tú tengas razón. Mucho me temo. Mucho me temo que sea el mal menor. Muy mal, pero muy malo. Pero quizás sea una reflexión muy inteligente, que yo no me debería leer tampoco la otra. Es decir, yo simplemente soy espectador, soy notario de lo que me está ocurriendo, y no quiero ir más lejos. ¿Por qué no quiero ir? En el libro no he querido ir más lejos sabiendo 100 folios de mis conversaciones con Javier de Bugo. Fíjese, el 10% está en ese libro. Bien, que ya está bien. Porque yo dejo a la inteligencia del lector, lo mismo aquí, lo dejo a la inteligencia del espectador, lo que estamos hablando. Que ustedes a veces son más inteligentes tanto como nosotros y van más lejos. Porque nosotros tenemos que frenar. Yo creo que tanto a quien compañero como yo, a veces no queremos decir más de lo que diríamos. No, pero ustedes posiblemente siguen, intuyen, como mucha gente que es mi libro, ¿qué quiere decir? ¿Aquí está cayendo algo? Pues sí, estoy cayendo algo. Y aquí también, lo siento. Feliz Año Nuevo, felices Navidades. Aquí yo le deseo de verdad de corazón a Felipe, que es muy difícil. Es una ironía y una igualdad. Dicen, sobre todo la presa cortesana, que esta información sale ahora como venganza, que la está moviendo el rey emérito, que Jaime de Burgos, padre, era muy amigo del rey emérito, y que sale ahora como venganza a todo lo que le ha hecho Leticia a don Juan Carlos. Eso es así. Usted, bueno, tú has escrito este libro y, lógicamente, no estás influenciado por el rey emérito. Pero Jaime de Burgos, en sus tuits, puede estar influenciado por el rey emérito. Se ha llegado a decir, desde los sectores, que detrás de lo que yo digo y hago, está don Juan Carlos. ¿Sabes la buena relación que yo he tenido siempre y tengo con don Juan Carlos, a la que yo respeto y tengo un enorme cariño? Pues no. Simplemente digo que donde las dan las tomas. Que, por ejemplo, les diga, hombre, esto me jodieron. Hombre, pues no, pero es que la le ha hecho mucho daño. Es que el día que se marchó don Juan Carlos, fíjese hasta dónde, si me permite. Sí, por supuesto. Se publicó una carta, una carta, firmada por don Juan Carlos, en la que decía su hijo que sigo voluntariamente a Abu Dhabi para no dificultar la monarquía. Mentira, mentira. Esa carta se redactó en Moncloa y se le ha obligado a don Juan Carlos a firmarla. Y le llevó, el responsable del CNI, se la llevó a la firmada y lo firmó a Abu Dhabi. Lo cual, voluntariamente, nada también. Don Juan Carlos no se ha ido voluntariamente. ¿Cómo se ha ido voluntariamente de su casa y de su país? ¿Usted cree que se ha ido? No. La ha obligado, la ha obligado. ¿Quién? Su hijo tampoco. Felipe Sánchez y Leticia. En eso, ahí no me baja, no me quita nadie. Voluntariamente no se ha ido ni se ha ido nunca. Y volverá, y volverá. Y usted volverá. ¿Cree que tiene que volver el rey emérito, sobre todo viviendo las circunstancias que estamos viviendo, que eso sería, de alguna forma, también, que sirva de soporte a su hijo, que se ve un poco desbordado por los acontecimientos? Sí, es que el rey apoya a su hijo en todo momento. En todo momento. Desde el momento que aticó a su hijo, porque yo que estaba preparado para sucederle y para ser el rey. Es decir, don Juan Carlos, es decir, quiere y respeta a su hijo lo que su hijo no le respeta a su padre. Por lo tanto, don Juan Carlos tiene que volver, porque viene a su casa, a su país, constitucionalmente respaldado, totalmente. Y además, los españoles le tienen un enorme afecto, porque les digo a ustedes, ha sido el mejor rey que ha habido en la historia de España durante 38 años. El hombre que trajo la democracia, salimos de una dictadura, entramos en la democracia y ha sido un rey, magnífico rey. Que al final, la genética, ¿recuerden ustedes la genética? Le ha traicionado. ¿De qué vamos a hacerle? Si es muy bueno, genética me está hablando. ¿Vendrá un poco su cumpleaños del rey? Sí, está el día 5. ¿Está usted invitado al cumpleaños? Yo a lo mejor voy a verle. ¿Y está invitado el rey Felipe? No, no creo, no, no creo. Es una cosa que han montado los amigos y los admiradores. No, no. Fíjate, el otro día que se encontraron en la famosa escena, que fue un paripé, fue una cosa teatral. ¿Con qué estómago irían todos a esa escena? ¿Con qué estómago? ¿No hay fotos de Juan Carlos y sus hijos juntos? No, no, no lo hay. Es decir, están haciendo de tripas corazón. Y esto no se puede mantener eternamente, porque esto erosiona a la institución, que es lo importante, y después a las personas. ¿Qué opina usted de la prensa cortesana que dice que cuando se está denunciando algo que erosiona a la monarquía, como es esto de Leticia, estamos atacando a la monarquía en su conjunto. ¿Qué le diría? Más que atacar lo que se está denunciando, lo que no se debe hacer para que se conserve la monarquía. No, 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 no se está atacando. Es decir, quienes están dañando a la institución son los protagonistas. Son ellos. Pero la gente no, la gente tiene un enorme respeto por la institución. Sin ser España un país monárquico. España era un país juancarlista, por el respeto a la persona del rey Juan Carlos, que ya no estaba reinando. Pero nunca se ha atacado la institución. Quien no respeta la institución son Leticia, sobre todo Leticia. Bueno, Leticia que tiene a su amante, a su presunto amante, el señor de Burgos, que empieza en el de 2002 al 2004. Luego tiene una... Se interrumpe, hay un coito, se interrumpe. Luego ya tiene una relación amorosa del 2000... Bueno, una... Amigos y confidentes, 2004, 2010. Del 2010 al 2011 hay una relación ya amorosa. Que se han casado en 2004, eh. Claro. Venga lo presente. Y luego lo continúa siendo cuñado de Leticia. Hasta qué grado también se han burlado de su majestad. Porque es que esto, una cosa que sea un desconocido, pero es que es una persona tan cercana a la familia, que se la ha presentado como un amigo, que ha conocido a sus hijas, y que luego encima ha sido el cuñado de ella. Es que yo creo que es un chiste malo para su majestad. Claro, es que ha sido amigo de don Juan, de don Felipe. También amigo. Que don Felipe le invitó a la boda como testigo. Bueno, es que hay más. Y como he dicho antes, repito, redactó también las capitulaciones, intentó corregirlas. Hasta que don Felipe le dijo, no puede ser, eso hay que firmarlo como está. Pero intentó. Es decir, que ha tenido una relación posterior, muy personal, y después se retomó. Es que esta ha sido una relación de ida y vuelta, de ida y vuelta. Lo tomo, lo dejo. Una relación tóxica.